No, hombre, es bravo, es muy bravo, es un personaje, sí, pues, mira, comparado con los demás, es un tipo con mucha hambre, como dice, ese cuate no ha pasado hambre, las conserva, entonces tiene un apetito voraz, feroz, que al final, al final es lo más seguro, es que va a ser el que lo va, pues lo va a terminar manando al infierno, porque esa avidez, esas ganas de tener esa hambre maldita, pues le va a dar una congestión, entonces, al final, se va a llevar a todos entre las patas, porque, evidentemente, ahorita mismo, pues ya dividió al PRI, esa vieja confrontación con él, pues el PRI ya es un sexenio, de hace unos años, o sea, se está enfrentando a Suelo Chong, el todopoderoso, de hace unos años, convertido, ahora, en una triste caricatura, de verdad, es que, qué gacho, o sea, el hombre, el hombre más fuerte, y todo, convertido, peleándote con un tercerón, cuarterón, porque la verdad, Maritón Moreno no es que sea la gran figura del PRI, pues no, rodeado de gente muy menor, muy chafa, entonces, al final, lo que tenemos ahí es este, es, es divertido, porque, pues estamos viendo a dos personajes que son muy parecidos entre sí, son igual de trácalas, igual de malvados, igual de canallas, pero creo que en este caso, la diferencia es como la pelea, mira, es un, es un, sí, bien muy gacho, pero sí, es como el, el hambriento, este, Silvestre de Estalón de Rocky, ¿no? El hambriento, tiene hambre, tiene apetito, moracidad, tiene el ojo de tigre, mientras que el, que el otro, pues este, Suelo Chong, que es Apolo Creed, ya acabado, ya, ya demasiado aburguesado, entonces, pues el otro es un costal de maña, así, ¿no? Y además, fue ese de empeño, ¿no? Y además, fue ese de empeño, ¿no?